Basta Foris, basta, basta, vamos a complacer a Blanca que nos dijo por favor pon el temita de la Gaita 007 Y pues con mucho cariño vamos rápidamente para complacer a Blanca y esto nos dice y suena esta mañana La Gaita 007 Díganme cual quieren Lorena de Cali, Colombia, díganme cual quieren La Gaita 00, 007 La Gaita 00, 007 Yo no voy, no me muero Ahí llegó la paloma de Guadalupita, ahí llegó la paloma de Guadalupita, bienvenida Ahí está para Blanca dice La Gaita 00, 00, 00, 00, 00, 00, ahí va ¡Mmm! ¡Forties! ¡Apanchurro! ¡Más apanchurro! ¡Buenos días a la paloma de Guadalupe! ¡También buenos días para Fer el Boots! ¡Para Fer el 6-7! ¡Aquí va! ¡Buenos días a la paloma de Guadalupe! ¡Apanchurro! ¡Ay ay ay! ¡Lise! La tele para Blanca El tema nos dice La Gaita 007 Aquí va Oye, lo sabroso Venga, venga, venga Foris, venga Para mi carrerito El Caifán Donde quiera que ande Y como lo tenga Ahí va La Gaita 00007 La Gaita 00007 Si yo no bailo me muero La Gaita 007 Si yo no bailo me muero La Gaita 007 Guapa Salve mi amigo José Pepe Esta mañana Dice Cupia del grupo Nietzsche Algo Ok Ahorita lo busco Este baguio de coronado Bueno Bueno pues hasta ahí Llegó el temita El temita En esta mañana Para Este Blanca Que nos pidió El temita De pues La Gaita 007 Pues ahora vamos a Con placer Como no Con mucho cariño Vamos Vámonos